No, 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 ok, pues ya estamos de regreso aquí, hoy vamos a seguir hablando un poquito sobre del verro, como les decíamos al principio, y bueno, pues el verro es una planta maravillosa que desde la época de Hipócrates, déjame decirle que no es nuevo esto, los beneficios del verro como hierba medicinal, allá alrededor del año 1400, del año 400, perdón, antes de Cristo, Hipócrates instaló el primer hospital en la isla de Cos, cerca de un riachuelo, fíjense bien lo que tiene de historia, para asegurar de que tuvieran verro fresco al alcance para todos los pacientes, pero allá por 1700, Nicolás Culpeyper, ahora sí, creía que el verro podía limpiar la sangre, y efectivamente el verro, la gente del campo, la gente que sabe, le confiere propiedades desintoxicantes, le confiere propiedades principalmente para la sangre, para la sangre, el verro, cuando hay problemas de anemia, hacen infusiones a base de verro, y te dan a comer mucho verro, el verro finalmente es familia, toallito, de la arábula, o de, de, las bolitas, ¿cómo se llama? se me olvida el nombre, de los lábanos, no, de las otras cosas, lechuga, el verro es familia, es familia de la, de, de la lechuga, es familia de la lechuga, es una planta verde, que bueno, pues se da a la orilla de los riachuelos, yo todo el verro que he comido desde niña es familia de los riachuelos, es familia de la mostaza, de la col y de la lechuga, sabe rico, a mí me gusta, tiene un sabor picante, un sabor amargo picante, y bueno, pues que se ha cultivado siempre en Europa, desde Asia Central, en América, durante miles de años como alimento y como medicina, yo lo que no sabía es que se podía comer al vapor, siempre lo he comido crudo, y bueno, ni siempre lo he comido en las ensaladas, en los sándwiches, porque sabe bien rica, con el pescado, acompañado de pescado, el pescado del Mediterráneo lo come mucho, acompañado de una ensalada de jitomate, con jitomates y mucho aceite de olivo, con el pescado, imagínense que, que, que ricura, un cuarto de todo lo que contiene esto, no, nada más que hay que comerlo fresco porque ya se echa como que a perder enseguida, se pone verde, que se oxida, y bueno, eh, esto, déjame decirle que tiene mucho antioxidante, tiene isotiocianatos como nutrientes, y bueno, pues previene un sinfín de enfermedades, tiene gluconasturtin, un componente glucosinato que le da el sabor pigmentoso, que así es cierto, sabe así como a pimienta, y bueno, eh, contiene mucha vitamina K, por eso es que daba mucho para la anemia, o cuando hay, para las hemorragias, para las hemorragias nasales, créame que es efectivísimo dar berro, por eso hay jarabe de berro para estos, te acuerdas que hay jarabes de berro, demás jarabes de rámano yodado, ajá, con berro, sí, también es un, ahora sí que es prominente, tiene, eh, se utiliza mucho, también ayuda en el tratamiento de la demencia senil del Alzheimer, fortalece a los huesos porque tiene muchísimo calcio, entonces todo esto contiene el berro, contiene vitamina A también, esto es esencial para el funcionamiento del sistema inmunológico y produce pigmentos en la retina del ojo, esto te ayuda mucho cuando hay problemas de ceguera nocturna, entonces vamos a tomar el berro porque es rico en manganeso, es rico en calcio y bueno pues a los niños hay que darle porque te ayuda para los dientes, ahora sí que para, para evitar que los dientes se, 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 se careen, no, sí, 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 contiene flavonoides, antioxidantes como betacaroteno, o sea, santina y luteína y bueno pues aquí dice que también tiene propiedades anticancerígenas, principalmente cáncer de la boca y de los pulmones, la vitamina de complejo B también se ve incluida en esto, incluye liboflavina, niacina, vitamina B6 que es la piridoxina, la tiamina y es muy bueno para tratar los problemas de neuropatía en el paciente alcohólico que tiene deficiencia de tiamina y de piridoxina, y cuando tienen problemas de abstinencia, híjole que broncas tiene, abstinencia por qué, del alcohol, del alcohol, contiene ácido pantoténico, todo esto es importante para mantener el funcionamiento metabólico y celular a todo lo que, todo esto contiene, imagínense los estudios que se han hecho sobre el berro, bueno pues han sido muchos, en ellos se han dado cuenta que reduce el daño al DNA de las células en la sangre y bueno resiste el daño causado en esto por radicales libres, no, de acuerdo a esto se hizo un proyecto de investigación de dos años realizado en la universidad de Ulster y bueno examinaron un componente derivado del berro llamado fenileletil, hizo ciazinato y encontraron propiedades anticancerígenas muy significantes, entonces a raíz de esto, sabiendo que contiene un alto contenido de luteína y betacaroteno, pues nosotros ya lo tenemos en venta, ¿qué te parece Toito? No, sí, vamos, es importante, vamos a tomar todos los antioxidantes, mira aquí las enfermedades que más miedo nos puede dar al ser humano es pensar en tener cáncer, ándale para el cáncer, ¿sí? Porque si tenemos diabetes, aunque no sea este, ahora sí, de la buena o de la mala, ahora sí que no es excusa pero sabemos que podemos vivir con ella, el cáncer es una muerte anunciada, ¿no? Y todo mundo tiene miedo a esas palabras, entonces ¿cómo vamos a ayudarlo? Bueno, simple y sencillamente vamos a evitar el desarrollo de tumores, vamos a fortalecer nuestra sangre, como dirían por ahí y otra de las cosas es, vamos a evitar que los tejidos normales se sigan degenerando y bueno, que exista una buena cantidad de hierro en la sangre para evitar, evitar también problemas de anemia y sangrar. Claro. Y esto ¿cómo lo vas a conseguir? Bueno, pues tomando verro, pero como no lo van a conseguir. No lo van a comer, o sea. Porque aparte de eso, no a toda la gente le gusta. Y es caro. Pues la verdad. Es cara la matita de verros. No sé cómo esté el verro por acá. Debe ser cara. Porque casi no hay. Pero mira, o sea. No hay porque en verdad solamente lo venden las señoras. Ahí te va. Pero el problema está en que para conseguir los beneficios que tú dices, se tiene que tomar diariamente durante muchos días. Ahora, ¿quién va a estar comiendo verros, un manojito de verros diariamente? Yo. Pues tú. Pero nada más tú. Ahora, este es el beneficio del público que lo escucha en el 9-20. Sí, y bueno, por tú decir, en vista de que no hay, imagínate, tan buenas propiedades tiene el verro que en la Europa, y en la Europa del siglo XIX se le dio el apodo del pan de los pobres. El pan de los pobres, sí es cierto. Porque se juntaba el manojo y se comía directamente en un pan como un sándwich. Ándale. Sí, se le agregaba la mantequilla que es muy, pues es pan, ahora sí que es parte de la alimentación del europeo y del estadounidense. Sí, también. Pero solamente se le aplicaba aceite de olivo y tantito, se aderezaba con aceite de olivo y iba para adentro. Se me hizo agua la boca. Entonces, bueno, en fin, el verro sabe muy rico. Contiene vitamina A, C, K y bueno, contiene fitonutrientes, como les decía que hizo cianato y el gluconastutin en los verros, porque fortalecen los huesos, limita el daño neuronal, combate infecciones, ayudan a mantener los tejidos conectivos saludables y previene la deficiencia de hierro y las anemias en los niños. Eso es muy importante. Yo recuerdo a conocer el verro. Vamos a darse las tabletas de verro, ¿no? Porque me daba mucho verro para la anemia. Exacto. Entonces, vamos a dárselos a los niños. Vamos a indicarlo para esto. Un excelente fitonutriente. Claro, claro. En verdad, en verdad es un excelente fitonutriente. Y bueno, lo vamos a vender aquí. Y recuerden ustedes, nuestra dirección, Gulebra Norte, Junta Plaza, Los Gallos, teléfono es el 2-48-88-93. Recuerden que estamos consultando de 11 a la mañana, 5 y media de la tarde, en horario corrido de lunes a sábado y los domingos de 11 de la mañana a 2 y media de la tarde. De allá, allá en Cholula, 7, Norte, número 7, a media cuadra del Cerezo. El teléfono es el 2-47-370. Y tú tenías algo del rabano, me decías. No, pues sí, pero que nos vengan a consultar, vengan a consultarse con nosotros. Hoy es el día del cambio. Así como mucha gente ha decidido el cambio en nuestro país, hoy es el día en que tú vas a cambiar con nosotros. Ven a vernos, Ciudad de Puebla, Boulevard Norte, cerca de La Fayuca, entre Plaza Los Gallos y junto a la Farmacia del Ahorro, en Cholula, calle 7, Norte, número 7, a la vuelta del antiguo Cerezo, teléfono local 2-47-1330, háblame por WhatsApp o envíame un mensaje a través de WhatsApp, teléfono móvil 22-25-47-22-89. En YouTube, no te pierdas mis videos, búscame como Doctor Antonio Chávez. Miles y miles de reproducciones a lo largo de muy poquitos años, me parece que en el 2015-2014 fue cuando subí mi primer video ahí en YouTube. Así que síguenos en YouTube y comparte nuestros videos con tus amistades, igual en Facebook. Bueno, por último, miren, por último, tenemos otro producto más, también lo vamos a sacar al mercado en los próximos días, se llama Rábano Negro. El Rábano Negro es poderoso para el hígado. Para el hígado, miren, mucha gente se ha tratado las piedras en el hígado tomando el jugo del Rábano Negro, el jugo del Rábano Negro lo toman para el problema del hígado, problema del hígado. Para la colangitis, también para la colangitis muy poderoso, el Rábano Negro, para bajarles el colesterol, los triglicéridos, para el control del reumatismo, de la artritis, gente que esté enferma, que enferma de metabolismo, ya sea que no puedan bajar, o sea que comen una galleta y se engordan, se toman un vaso de aire y se engordan, las galletas, hasta el agua les engordan. Tomen jugo de Rábano Negro todos los días. Vamos, nos vamos, nos despedimos deseándoles que tengan un excelente y maravilloso día. No se pierdan el programa de mañana aquí en el 920 de Amplitud Modulada. Gracias y hasta mañana de 11 a 12 del día, aquí.